7 y 49 amigos, nos encontramos con el ingeniero José Manuel Hernández. Él es jefe del plan agrario de PPK. Por supuesto, pues es un sector fundamental, importantísimo, y de repente no ha merecido, como es lógico en este tipo de campañas presidenciales, no ha merecido la atención que se merece. Por supuesto, pues no solamente es un sector muy, muy intensivo en mano de obra, sino que también es un motor agroexportador. Es seguramente uno de los principales motores de la economía y, claro, no genera en muchos casos las controversias y los conflictos que por el otro lado puede tener la minería. Ingeniero Hernández, gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un sector importantísimo, la agricultura, y al mismo tiempo es un sector con muchas carencias. ¿Cuáles son los ejes, los planes? Siempre, en los últimos años, además, está de todas maneras la inequidad, la desigualdad entre lo que es, por supuesto, la importancia de la gran empresa en la agricultura. Lo vemos en los grandes proyectos de irrigación. Finalmente es la gran empresa la que asume su papel allí. Y siempre el pequeño, el mediano agricultor la pasa las de CAIN, para empezar con un acceso al crédito que es bastante restringido y donde las instituciones financieras todavía no apuestan o no ven con interés. ¿Cómo ven ustedes el esquema en general y cuáles son las medidas puntuales que piensan implementar e impulsar? Sí, efectivamente. Primero, agradecerte por la invitación y un saludo a través de Canal 7 a todo el pueblo peruano. Efectivamente, en el gobierno de ya el presidente electo, Pedro Pablo Kuchin, que el agro ha sido declarado como un sector prioritario, no sólo en la estrategia de diversificación económica junto con el turismo para poder generar los ingresos que probablemente no se pueda generar con la minería, sino porque provee, efectivamente, el 70% de los alimentos que consumen los peruanos y genera alrededor del 30% de la ocupación de la Fuerza Laboral Nacional, al margen también de su contribución al PBI y a las exportaciones. Efectivamente, los pequeños agricultores son los agricultores menos atendidos en los últimos 30 o 40 años. La estrategia que está prevista en el plan de gobierno y que Pedro Pablo Kuchin, que ya como presidente ha venido ofreciendo en los distintos foros agrarios en los cuales ha intervenido, es que la atención de un gobierno en el siguiente quinquenio va a ser de manera preferente a los pequeños agricultores y para lo cual se han diseñado varios programas de atención. Los pequeños agricultores son más de 2.200.000 en el agro. 2.200.000 y si sumamos a sus familias es un porcentaje de la población, es un Perú agrario todavía el que vive el día a día. Exactamente. Y es el sector más pobre, que ahí es donde tenemos que enfocarnos. Entonces, para atender esta población, esta inmensa población, es necesario atender a los pequeños agricultores, como repito. Para lo cual se han diseñado algunos programas, uno de ellos, por ejemplo, es el de transferencia de tecnología, que nuestro programa se ha denominado Serviagro. Es un programa de asistencia técnica y capacitación de manera integral, tanto para cultivos como para actividades pecuarias, para asociatividad, desarrollo empresarial, manejo del agua, etcétera, de manera integral, como no se hacía hace 30 o 40 años también en el país, orientado específicamente a los pequeños productores, y en los cuales participarán las organizaciones locales, las organizaciones de usuarios, las cooperativas, las ONGs, que brindan servicios a nivel local. Ese es uno de los programas a los cuales se le está prestando especial interés y que probablemente sea uno de los programas bandera que se anuncien con mayor plenitud. El otro programa es el fortalecimiento de Agrobanco. Usted debe haber escuchado al ya nuestro presidente electo hablar de la revolución del crédito. Y eso justamente ha nacido de la idea de llevar la revolución del crédito al agro para hacer la verdadera revolución agraria que requiere el país. Entonces necesitamos inyectar capital agrobanco para que otorgue créditos oportunos y baratos a los pequeños productores. ¿Se ha hablado de un paquete de 200 millones? Sí, se ha hablado de 500 millones como una cifra inicial. Tenemos que ver cómo está la caja fiscal. El presidente electo ha señalado la posibilidad de ir más allá de ese monto. Pero también se ha hablado de un monto adicional para seguro agrario. Porque no es posible que por las inclemencias de clima o por factores exógenos a la actividad agrícola o al control del agricultor. Muchas veces el agricultor pierde las cosechas, pierde sus cultivos y se queden en la miseria. Y ya no son considerados sujetos de crédito. Para eso vamos también a inyectar fondos para el seguro agrario. Ahora, vemos pues un poco la geografía de la agricultura en el país. Tienes una costa que se ha desarrollado grandemente. Evidentemente, otra vez, vamos a también recordarlo, con concentración de la tierra importante. Entonces, grandes empresas que son regiones de empleo pleno, en muchos casos. Y una sierra que siempre vive rezagada. A pesar de esfuerzos como los de sierra exportadora, de todas maneras el tema de la conectividad, de integrar a los productos de la sierra, la cadena productiva, siguen siendo un desafío. Son en realidad ejemplos de éxito aislados. Lo que se ve. ¿Qué planes tienen ustedes para adaptar? Usted me habla de crédito, usted me habla de asesoría, básicamente, con estos dos programas. ¿Qué atención especial, puntual, específica, se le va a dar al agricultor de la sierra? El enfoque del plan agrario es justamente focalizado a las zonas con mayor pobreza. Y dentro de la sierra, no solo se llevarán adelante estos programas que le he mencionado, sino que hay un programa, por ejemplo, denominado Sierra Azul. Es un programa de construcción de microreservorios, microreservorios, zanjas de infiltración, rehabilitación de anenos y tecnificación del riego en la sierra. O sea, no solo queremos crear un manto azul para que exista agua en la sierra, sino también que eso vaya drenando poco a poco las partes bajas, que ya en la misma cuenca de la sierra o en las cuencas de la costa. En el lado de la sierra tenemos este programa Sierra Azul que si nosotros lo asociamos, suministro y mejoramiento del riego, más tecnificación, más crédito, ya estamos hablando de programas integrales. Ahora, acá cómo, porque por supuesto, uno de los problemas es llegar al agricultor. En muchos casos no están las concentraciones de población que deberían estar. Se va de alguna manera a impulsar este tipo de reubicación, de repente concentraciones de lo que se llaman los clústeres. Entonces, ¿cómo hacer? Es bastante complejo. Esa no es una tarea fácil, ¿no? Es fácil decirlo, pero... El grueso de nuestras propiedades, de los predios agrícolas, son pequeñas propiedades. Algunas veces decimos, los que trabajamos en este sector, que somos un país de minifundistas, ¿no? Exacto. Y en la sierra, además del fraccionamiento, está la dispersión. Exactamente. Nosotros lo que queremos es... Y si le sumamos a la poca conectividad, pues bueno, ya estamos hechos. Y ya la cuestión se complica más. La idea es trabajar con un enfoque de desarrollo rural. Nuestro plan ha sido definido como un plan agropróspero, con prioridad para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Precisamente porque tenemos que hacer una serie de otras acciones ligadas a las ciudades propiamente productivas del agro, ¿no? De tal manera que los agricultores se conecten con el mercado, con el desarrollo y con los grandes ejes poblacionales, ¿no? La idea parte primero de incrementar su producción, de mejorar sus condiciones de productividad, de asociarlos, de crear estas cadenas, de generar clústeres en el área rural, pero además conectarlos, ¿no?, para que ellos puedan sacar sus productos. Si nosotros entramos a apoyarlos muy dinámicamente, muy agresivamente en términos de asociatividad, ellos podrán comprar en mejores condiciones sus insumos. Comprarán insumos más baratos. Pero a la vez ofrecerán sus productos en mejores condiciones al mercado, primero al mercado local, mercado regional, mercado nacional, y eventualmente algunos de ellos, como ya hay experiencias exitosas, llegarán hasta el mercado internacional. Pero eso tiene que ser asociado. Exacto, la asociatividad, que por supuesto ha funcionado en el caso de regiones como San Martín, a la hora de hablar de cultivos alternativos, lo único que ha podido ser una alternativa, valga la redundancia, ante eso es el tema de la asociatividad. Las zonas cocaleras tienen su propia dinámica, ¿no?, y seguramente ustedes están pensando ya, eso tiene que ver con De Vida, también tiene que ver con otros sectores. Pero cuando hablamos de la sierra, por ejemplo, por supuesto, el secreto del éxito en la costa, en buena medida está en haber descubierto los productos que funcionan, en la calendarización, en amarrarse a todo lo que es un proceso exportador. Uno piensa en la sierra, por ejemplo, y hay esfuerzos. Acá lo vemos, tenemos este bloque de AgroTV en las mañanas. Hay esfuerzos que se dan. Y uno piensa, por ejemplo, en las papas nativas, el potencial de un producto como las papas nativas, si uno se pone en el tema de la sierra. Ahora, cuando hablamos del tipo de productos que se deberían impulsar, también estamos hablando del tema de la asesoría. Es poder, de repente, también reconvertir algunos énfasis que tenemos en la sierra que de repente tienen que cambiar. Exactamente. ¿Cuáles son los potenciales? Son la diversificación productiva. Y tenemos que enseñarle al agricultor que con los cultivos que tiene también puede salir adelante, pero mejorando. Por ejemplo, tienen kiwicha, incrementar rendimientos, incrementar rendimiento en quinoa, incrementar rendimiento a papas, utilizar las papas nativas en mayor medida, sobre todo para su exportación como productos orgánicos, o para este gran desarrollo que tiene en este momento la actividad gastronómica. ¿El destino de la sierra por ese lado sería orgánico? Uno de los ejes es la producción orgánica, porque este ya... Porque ahí al comprador le interesa exactamente saber de dónde viene, cuál es la parcela y probablemente cuando hablamos de pequeñas economías es de repente más conveniente o más factible. Sí, efectivamente. Si lo ligamos a esto con la actividad gastronómica, vamos a tener un canal bastante fácil de llevar estos productos orgánicos con la actividad gastronómica. Recordemos, una buena noticia para los peruanos hoy día ha sido que el restaurante central está en el cuarto lugar a nivel mundial. Y cuando uno va a estos restaurantes y llegan los turistas a estos restaurantes, les hacen toda una presentación de los productos orgánicos y de los productos nativos peruanos. Ahora, de repente deberíamos tener esos restaurantes en el pueblo, es decir, uno ve los restaurantes escandinavos ahora, que son los mejores del mundo y qué sé yo, la gente agarra su carro y maneja horas y horas para llegar al destino gastronómico. También hay un amarre probablemente ahí. Ese es el concepto que nosotros estamos trabajando de manera integral. La agricultura en el mundo también puede estar ligada al ecoturismo, como actividad agrícola, a la actividad gastronómica. Y entonces cuando la gente, el turista nacional sale al campo, que encuentre todas las facilidades en el campo. Y un agricultor con una hectárea, si bien no puede ser un gran productor, pero puede tener diversas actividades conexas que le permitan ofrecer servicios al turista nacional, por ejemplo. Esa es la idea de Agropróspero. No solo concentrarnos en incrementar los rendimientos, sino en diversificar las actividades económicas de la familia rural. Por eso es que nosotros hablamos mucho que la prioridad de nuestro, en el gobierno de Pedro Pablo Cuchingui, será la prioridad de la pequeña agricultura y la agricultura familiar. De tal manera que nosotros entramos a diversificación de productos, diversificación de actividades, conexión con otras actividades que pueda desarrollar la familia del agricultor, la actividad de las mujeres, por ejemplo, trabajar con artesanías, que ya se dan en este momento, como usted dice, si bien en pequeña escala, pero las podemos masificar. Si nosotros apostamos por eso, vamos a lograr agricultores prósperos realmente. Y no como en este momento que abunda la pobreza, el sector rural es el sector que tiene más pobres en este momento en el país, a pesar de que el agro ocupa dos tercios de la población económicamente activa del sector rural, este sector rural es pobre. Ahí hay que concentrar los esfuerzos. Para terminar, me hablaba usted de un paquete de 500 millones por lado de Agrobanco para crédito, que es la necesidad siempre fundamental. Pero, ¿de qué estamos hablando en general de recursos para el sector agricultura? ¿Cuánto se está gastando ahora del PBI y a cuánto proponen ustedes elevarlo? Hoy día se está gastando menos del 0,5% del Producto Bruto Interno y alrededor de dos puntos del presupuesto nacional. Tenemos alrededor de 3.500 millones de soles aprobados para este año. Nosotros, como prioridad para el agro, hemos dicho que vamos a incrementar mínimo 10% cada año en el presupuesto nacional. ¿Para qué? ¿Cuándo se termine el gobierno de cuánto estaríamos hablando del PBI, más o menos? Queremos llegar siquiera al 0,75 o a 1% del PBI. Aproximadamente entre el 50 y el 100% del gasto actual. La idea fundamental no incluye ahí los grandes proyectos, como lo que usted hacía. Esos tienen otro tratamiento. Es verdad, no hemos hablado de Olmos, no hemos hablado de Mágica. Hay, aparte, toda una serie de planeamientos con respecto a ciudades, incluso, que van a ir sostenibles. Eso va a continuar, yo me imagino. Eso continúa, eso va en otra dirección. Eso necesita otro tipo de actividad. La concentración de esfuerzos en el pequeño agricultor, en la agricultura orientada al mercado interno, es orientar más presupuesto para atender a esa agricultura. Eso es lo primero que se ha definido. Es importante también decirle a los amigos agricultores, a las organizaciones de usuarios, a las organizaciones en general de productores, es que también va a depender de cómo encontremos la caja fiscal. Nosotros somos muy optimistas y toda la cifra que nosotros hemos dado, tanto para Serviagro, para Agrobanco, para los programas de reforestación, el dinero que hemos considerado para Sierra Azul, todo ha sido debidamente compatibilizado con las medidas económicas que están incluidas también en nuestro plan de gobierno. Ingeniero José Manuel Hernández, muchas gracias. Esperamos que los principios que usted nos está planteando sean los que guíen la acción del gobierno, porque finalmente, como lo ha dicho también más de una vez el presidente electo, pues el Estado, o sea, el mercado se ocupa de quienes ya están bien, más o menos, y de eso se trata. El papel del Estado tiene que estar con los peruanos menos necesitados, y esa es la gran responsabilidad y el gran desafío que les queda. Efectivamente, si me permites, tiene que estar con los más pobres del sector. Y esa será la verdadera justicia social en el campo. Si atendemos a los más pobres, podemos hablar de justicia social en el campo, porque de otra manera no es posible sacarlos de la pobreza.